Bienvenidos a la Argentina después de la pandemia, el podcast que producen de manera conjunta la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE y Le Monde Diplomatique, el Dipló, con la intención de hacer un aporte al debate colectivo para el desarrollo del país en el nuevo mundo que se avecina. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Barral Grigera y en esta oportunidad los invito al tercer episodio de este podcast. Hoy les propongo pensar el nuevo estado. La Argentina después de la pandemia. La pandemia ya arrasó con más de un millón de vidas en los cinco continentes, puso en crisis a casi todos los sistemas sanitarios nacionales, desnudó una obscena desigualdad social, generó millones de desocupados y provocó la quiebra y el cierre de un sinnúmero de fábricas y comercios en todo el mundo. El COVID-19 dejó a la tierra arrasada y generó un consenso inédito. Nadie duda que solo los estados serán capaces de motorizar la reconstrucción del mundo. Sin embargo, ese consenso se acaba a la hora de discutir cómo será la nueva estatalidad. ¿Volverán los estados de bienestar similares a los surgidos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial? ¿O serán estados que se limitarán a recomponer y oxigenar el capitalismo financiero, como ocurrió después de la crisis de 2008? ¿Quizás haya llegado el momento de un nuevo diseño del estado desconocido hasta ahora? Es imprescindible el rol del estado para prevenir, tranquilizar y brindar protección a la población. El capitalismo, que apareció después de la Segunda Guerra Mundial, se vio obligado a pactar con la clase trabajadora. En medio de la zozobra política y económica, y amenazado por el comunismo soviético, necesitó realizarle concesiones. Ese capitalismo aceptó ampliar los derechos de los sectores populares y compartir con ellos el capital acumulado. Esos estados, denominados de bienestar, llevaron a los habitantes del mundo, siempre hablando en términos generales, a 25 años de progreso y esplendor. En la Argentina, ese modelo de estado llegó con el peronismo. Y así recordaba su inicio el propio Juan Domingo Perón. La primera reforma de fondos que se hizo fue el Estatuto del Peón. La situación de esos obreros rurales era muy próxima a la esclavitud. Algunas veces peor, como he dicho muchas veces. Había peones que ganaban 10 pesos por mes. 10 pesos por mes. Y el término medio de los salarios rurales no pasaba de 50 pesos por mes. Entre estos, había que considerar todo el proceso de la hierba, del tanino. Todos trabajadores rurales. Indudablemente desorganizados y dispersos. De manera que no había nadie que pudiera ocuparse de la defensa de los intereses profesionales. El sector de la industria era insignificante. Yo recuerdo que cuando se hizo el Estatuto del Peón y obligamos a todo el mundo a poner un salario, porque 10 pesos no era un salario, en fin, se produjo en el campo nuestro un gran alboroto. La primera carta que recibí fue de mi madre, que tenía una estancia en la Patagonia. Que me decía, si vos crees que yo le puedo pagar 150 pesos a los pies, te has vuelto loco. Al renglón seguido le contesté, si no podés pagar, tenés que dejarlo que vayan a otra parte donde le paguen. En vez de tener 20 peones, tenés 10, pero pagá lo que le... Y lo pagó. Y estuvo conforme. Cito este caso porque eso fue general en el campo. Fue general en todo el país. Es decir que, por primera vez, el trabajador rural llegó a entrar en una categoría de trabajador y no de bestia de trabajo o de esclavo. Pero a mediados de los 70, tras la crisis del petróleo, ese modelo de Estado entró en declive y comenzó lentamente a diseñarse otro, que encontró su decálogo en el consenso de Washington. Una doctrina que propiciaba llevar el Estado a su mínima expresión, dejarlo librado a las fuerzas desreguladas del mercado y que promovía el éxito macroeconómico y la reducción del déficit fiscal por sobre el bienestar social de sus habitantes. El Estado neoliberal proponía la competencia sobre la cooperación. Promovió la globalización económica y el capitalismo financiero restándole soberanía a los gobiernos nacionales, cuyas decisiones quedaban condicionadas ante la amenaza del capital privado de llevar sus inversiones a otros países. Los padres del Estado neoliberal fueron Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Y ese modelo se convirtió en hegemónico, dominó el mundo después de la caída del muro de Berlín. La Argentina después de la pandemia. La doctrina del Estado neoliberal casi no tuvo contra caras. En la primera década de este milenio, en Latinoamérica, hubo un intento de instalar otro modelo estatal, con ampliación de derechos y distribución de la riqueza. Algunos países lo llamaron socialismo del siglo XXI y otros capitalismo con rostro humano. Pero ninguno llegó a consolidarse. Con la crisis desatada tras la quiebra de Lehman Brothers en 2008, también comenzó a declinar el modelo del Estado neoliberal. Como reacción, surgieron en distintas partes del mundo fuerzas políticas que promovían el racismo, la xenofobia, la homofobia, la misoginia y la discriminación de clase. Justo antes del coronavirus, una de las preguntas más inquietantes era si esos nuevos fenómenos políticos iban a extenderse en el tiempo. Con la llegada de la pandemia, intelectuales de todo el mundo comenzaron a aventurar escenarios contrapuestos sobre el mundo que viene. Desde la mirada apocalíptica del italiano Giorgio Agamben, que pronosticó un Estado fuerte y controlador para reafirmar las bases del capitalismo más salvaje, hasta la perspectiva más romántica del esloveno Slavok Zizek, quien aventura Estados más humanistas y solidarios ante las enormes desigualdades sociales que desnudo el COVID-19. Ana Castellani es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET y desde el 10 de diciembre de 2019 es además Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. Parte de sus decisiones son las que moldearán una nueva estatalidad. ¿Cómo se imagina la Argentina que viene? ¿Cuáles son los desafíos que vienen para el futuro, para la pospandemia? Ese horizonte que va a llegar, más temprano que tarde, afortunadamente, nos va a encontrar parados desde una posición completamente diferente. Yo creo que el aprendizaje que se ha realizado en estos meses en el gobierno, en la gestión, en lo que tiene que ver con el proceso de acción pública ha sido tan grande que no va a dar forma de imaginar una vuelta al preaspo igual. Nosotros vamos a tener que aprovechar esta situación que nadie desea ni que celebra, pero la tenemos que aprovechar para poder poner en marcha de una vez por todas mecanismos que pongan realmente al Estado al servicio de la ciudadanía, facilitándole todos los procesos de acceso a derechos y a servicios y tomando una conciencia muy clara de las desigualdades estructurales que nos dejó expuestas con toda nitidez la emergencia y la necesidad urgente de ir hacia un proceso que las vaya morigerando, porque con estos niveles de desigualdad, de toda índole educativa, de conectividad, de ingresos, de acceso al suelo, digamos, todos los temas que se ven hoy, con total claridad, tienen que constituir sin dudas la agenda del futuro. La Argentina después de la pandemia. Las sucesivas manifestaciones públicas que realizó durante la pandemia, el presidente Alberto Fernández se preocupó por instalar la idea de que está al frente de un Estado protector que ayudará a todos y que de ninguna manera dejará a nadie en el camino. A lo largo de la cuarentena, emergió la figura de un Estado presente cuando se anunció el aislamiento obligatorio el 19 de marzo. El presidente Fernández dijo ese día que había que aplanar la curva de contagios para que los hospitales públicos pudieran darles a todos los argentinos la atención sanitaria que se merecen. Y cuando la economía se paralizó, el gobierno profundizó sus planes de distribución de alimentos y asistió económicamente a casi todos los sectores mediante distintos instrumentos como el ingreso familiar de emergencia y la asistencia para el trabajo de la producción que otorgó a las empresas. Además del rol protector, el Estado asumió la función de la redistribución de recursos. Al día siguiente en que la multinacional Techint comenzó a despedir empleados, les dijo a los empresarios que había llegado el momento en que debían ganar un poco menos y promulgó un decreto para prohibir los despidos. Enseguida, el oficialismo puso en agenda el debate por una contribución extraordinaria de las grandes fortunas para que aporten a la reconstrucción del país. Poco después, cuando la agroexportadora Vicentín entró en concurso de acreedores, Alberto Fernández anunció su intervención y propuso su expropiación para que el Estado garantice las fuentes de trabajo. Fue una medida con la que tuvo que volver atrás. Pero no habló solo de eso, habló también de soberanía alimentaria. La Argentina después de la pandemia. La oposición política y el establishment económico se hicieron sentir frente al anuncio de expropiación de Vicentín. Consignas simplificadoras como no al comunismo o no a la venezolización de Argentina y una férrea defensa de la propiedad privada volvieron a agrietar a una sociedad que parecía haberse amalgamado detrás de la batalla contra el COVID. El gobierno, a pesar de la cuarentena, tuvo su primera marcha opositora en varias plazas del país a tan solo seis meses de haber asumido. El espacio público, a pesar del avance omnipresente de la virtualidad, parece seguir siendo el gran lugar para darle visibilidad a la disputa política. Nos parece que el gobierno no debe ir en contra de la propiedad privada, no debe ir, digamos, contra los derechos individuales. Y nos parece que la empresa tiene que resolver también los problemas por sí sola. Andrés Ibarra es economista y miembro del PRO, el principal partido de la oposición. Durante la presidencia de Mauricio Macri, fue ministro de Modernización. Su función era imaginar un nuevo Estado, pero su política se limitó a la reducción de la planta de empleados públicos. ¿Cómo imagina su partido que será el Estado después de la pandemia? Creo que esta pandemia, más allá de los enormes costos en vidas, en el terreno económico, en aspectos sociales, etc., nos ha traído a todos, a todo el mundo, también nos está dando una gran oportunidad de entender la necesidad que tienen los países de desarrollar sus agendas digitales. Esto es, gobiernos más eficientes, más eficaces en materia de tramitación, de servicios en línea, con la posibilidad de usar estos desarrollos y estas plataformas en materia de seguridad, de salud. Y, por supuesto, el sector privado, exactamente lo mismo. Obviamente que apoyando todo esto en fuertes desarrollos en materia de infraestructura, tecnología, conectividad y telecomunicaciones. Creo que este es el gran desafío, generar estas agendas digitales y, como bien la Unión Europea lo prevé en uno de sus capítulos, fortalecer estas inversiones para que, en definitiva, estos desarrollos sean aprovechados por la ciudadanía y por los Estados. La Argentina después de la pandemia Ante la crisis sanitaria y económica que desató el COVID-19, el mundo entero clamó por la presencia de un Estado fuerte. Pero la manera en que se manifiesta esa fortaleza difiere según el sector social y el sector político. Para el día después de la pandemia, el gobierno del Frente de Todos ya dejó entrever una reforma impositiva en la que pongan más los que más tienen. Y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ya empezó a señalar que el ingreso familiar de emergencia puede quedarse por un buen tiempo, si no para siempre. España, uno de los países europeos más afectados por el COVID-19, ya aprobó una renta básica universal, una medida que se puede asimilar a nuestra IFE. El Estado le garantizará a cada familia española un ingreso mínimo mensual de 461 euros para que todos puedan asegurarse sus necesidades de subsistencia. La medida significa un paso notable en materia de ampliación de derechos y redistribución de la riqueza. En esa capacidad de redistribución de los recursos está, para algunos, la potencia de los nuevos Estados. Así presentaba la medida Pablo Iglesias, vicepresidente segundo de España y ministro de Derechos Sociales, además del secretario general de Podemos. Hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital, cuyo alcance y detalles explicaremos a continuación, el ministro de Inclusión y yo, que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006. Piñas. Antes de que nos golpeara la pandemia de la COVID-19, teníamos ya una elevadísima tasa de pobreza y éramos el tercer país de Europa en pobreza infantil. La pandemia, evidentemente, ha agravado la situación para muchos compatriotas. Y aunque este gobierno ha hecho, como explicaba la ministra portavoz, una movilización de recursos imprecedentes para construir un escudo social que está protegiendo a las familias españolas y a la gente de nuestro país del impacto económico de la crisis, es evidente que la situación sobrevenida que ha llegado nos ha obligado a acelerar la implementación de este ingreso mínimo vital. Toda la humildad de este gobierno está demostrando, no solo con palabras, sino con hechos, que la opción política de este gobierno es la justicia social. La Argentina después de la pandemia. El sentido que se le confiere a la idea de Estado fuerte se puso en tensión con las medidas de confinamiento. Una solicitada firmada por miembros de la oposición calificó de infectadura al asesoramiento de un equipo de epidemiólogos al gobierno en la batalla contra el COVID. Sonó a exageración y a la banalización del terrorismo de Estado que la Argentina sufrió en los 70. Pero también fue una forma que utilizó la oposición liberal para expresar su temor a una hipotética perpetuación del Estado de excepción que se estableció con la cuarentena. En los dispositivos utilizados para transitar la cuarentena también emergieron los debates sobre hasta dónde debe llegar el poder del Estado. Por ejemplo, generó controversias los alcances de la aplicación Cuidar, un sistema de georreferenciación ideado para detectar tempranamente a personas contagiadas, pero que a la vez proporciona al Estado una importante cantidad de datos privados. El control estatal y su intromisión en la intimidad a través de las nuevas tecnologías es uno de los tantos debates que trajo la pandemia. La Argentina después de la pandemia Las medidas de política sanitaria vinculadas con herramientas de seguridad pusieron en contradicción a la alianza gobernante. Aunque no fueron generalizados, hubo varios episodios de abusos policiales para obligar a los ciudadanos a cumplir el aislamiento. El cierre de Villa Azul para evitar que el virus se propague a otros barrios vulnerables también generó ruidos internos en un frente que promueve un Estado socialmente presente pero que reniega de un Estado policial. La Argentina después de la pandemia La pandemia trajo otra vez la vieja discusión sobre la burocracia estatal. El modelo neoliberal propone un Estado tecnocrático, ágil, profesional descontaminado de la militancia y de las fuerzas políticas. Cuando el Estado tuvo que actuar desde sus oficinas técnicas muchas veces, sin embargo, demostró desconocimiento y falta de reflejos. Como ocurrió cuando los jubilados se amontonaron en los bancos para cobrar sus haberes después de semanas de bancos cerrados o cuando el gobierno previó otorgar tres millones de asignaciones familiares de emergencia y tuvo que asignar nueve millones. La crisis del coronavirus demostró que el Estado llegó de manera mucho más eficiente cuando trabajó aliado a las fuerzas sociales como sucedió, por ejemplo, en los barrios populares donde la propagación del virus logró controlarse a pesar de los grandes riesgos potenciales en esos conglomerados. Esa forma de gestionar puede alumbrar también una nueva forma de gestionar el Estado. Oscar Oslac es, junto al fallecido Guillermo O'Donnell, quizá el teórico más importante que la Argentina tiene sobre el Estado. Precisamente uno de sus textos más trascendentales se llama La formación del Estado argentino. ¿Cómo se imagina Oslac el Estado que viene? El rol del Estado consiste en mantener un equilibrio inestable entre tres cuestiones básicas que forman el grueso de su agenda. La gobernabilidad, por un lado, el desarrollo y la equidad distributiva. Y estas tres cuestiones están en permanente tensión y la pandemia creo que las tensiona mucho más. ¿Cuál será el escenario post-pandemia? Personalmente creo que cualquiera sea el escenario que se configure una vez atravesada esta emergencia no va a ser igual en todas partes. Idealmente sería deseable que la gobernabilidad fuera democrática, que el desarrollo sea sostenible y que la distribución obviamente sea equitativa. Lo seguro es que va a resultar muy difícil conciliar estas tres cuestiones centrales de la agenda estatal. porque la democracia muestra signos de fatiga y deterioro en su calidad y en muchos gobiernos se han afianzado rasgos autoritarios. En otros países la posibilidad de lograr un desarrollo sostenible se va a ver reducida o al menos retardada por el cierre de empresas, por la pérdida de empleos, por los déficits presupuestarios, por el riesgo de default en los que están fuertemente endeudados o por el cierre del acceso de esos países al crédito internacional. Y recuperar niveles aceptables de equidad distributiva va a exigir en muchos casos adoptar políticas fiscales drásticas, políticas de ingresos que probablemente aumenten las tensiones sociales sin que necesariamente reduzcan la desigualdad. Yo admito que el mío no es un pronóstico optimista, pero hay múltiples incógnitas que encierra este futuro post-pandemia que no alientan un futuro esperanzador para todos. Dicen que es el azar el que controla la muerte pero nos apuntan los mismos de siempre plomo a los que queremos cambiar nuestra suerte plomo a los que gritamos cada vez más fuerte si tus calles son de barros es común que entre en la zona de las varosas dos clasistas que matan a las personas por la pinta que tenés es común que te arresten el que más roba usa traje y tiene ojos celestes no es seguridad una escopeta en sus manos si una economía que nos deje bien parados si una educación para lograr lo que querramos si una voz para los barrios que nunca son escuchados La Argentina después de la pandemia Un nuevo modelo estatal parece difícil de imaginar si no se transforman también las instituciones que lo componen El presidente Alberto Fernández ya anunció que uno de los objetivos de su gobierno es reformar el poder judicial quizá el poder más conservador y el que más lentamente haya acompañado al desarrollo democrático del país Esa reforma que debe ser discutida en el Congreso tiene que ver sobre todo con descentralizar las competencias que acumulan los tribunales federales principalmente los que se asientan en el edificio de Comodoro Pi donde transmitan las causas vinculadas con la corrupción y el mundo de la política utilizadas muchas veces para condicionar a gobernantes y a opositores Esas causas de alto impacto mediático y político son apenas un puñado de las que tramitan en el resto de los tribunales aquellos por los que transitan los ciudadanos de a pie Muchas veces esos juzgados que no aparecen tanto en los medios actúan de manera clasista machista estigmatizan y utilizan la prisión preventiva como una condena anticipada ¿Podrá el nuevo Estado contar con un poder judicial que garantice los derechos que reclaman los ciudadanos? Julián Aksat tiene una curiosa habilidad es capaz de escribir poesía y desplegar un virtuoso repertorio de los recursos literarios al mismo tiempo que conoce los códigos de los farragosos escritos judiciales actualmente es el titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia un ente cuya misión consiste en acercar al Ministerio Público Fiscal a los sectores más postergados de la comunidad esta fragmentación inevitable que se advierte digamos hace que el poder judicial sea interpelado y va a ser interpelado desde el punto de vista de la necesidad de canalizar las demandas de las organizaciones sociales de los sectores comunitarios en general lo que se ha ganado es el trabajo por medios virtuales que ha sido ganancia por supuesto y las audiencias se hacen a través del Zoom y las indagatorias o los testimonios se pueden recoger por vía virtual y esto es una ganancia que ojalá quede que se deformalice un poco el proceso que la oralidad gane en términos de economía procesal la justicia se adapte también a los medios tecnológicos y se hagan las inversiones tecnológicas en términos de redes computadoras tecnología necesaria para la accesibilidad a la justicia y bueno la gran pendiente va a ser el acceso a la justicia en los territorios va a ser necesario que la justicia llegue a los territorios a través de la defensa pública del programa Tajo como el que me toca dirigir la justicia de paz me parece fundamental que todos los dispositivos de acceso a la justicia estén en condiciones de acercarse a los territorios y puedan contener la gran demanda que va a dejar la fragmentación de lazos sociales que va a implicar o que implica esta pandemia La Argentina después de la pandemia La pandemia puso en evidencia también el doble estándar de la organización jurídica del Estado argentino una organización que se declama federal en términos políticos pero que en términos económicos y demográficos presenta enormes desigualdades entre sus provincias El área metropolitana de Buenos Aires con más de 15 millones de habitantes concentra al 35% de la población de la Argentina y más del 40% de la actividad económica del país Por eso cuando el 85% del territorio nacional pasó del aislamiento social preventivo y obligatorio a la etapa del distanciamiento social obligatorio el impacto fue relativo casi la mitad de los habitantes del país seguía aislado y con su actividad económica restringida Que los argentinos decimos vivir en un país federal pero vivimos en un país enormemente unitario nos llenamos la boca con el federalismo pero no lo practicamos y entonces cuando digo vamos a empezar a gobernar de otro modo y planteo vamos a hacer un gobierno de un presidente con 24 gobernadores lo que quiero decir es vamos a sentarnos a una mesa y vamos a resolver entre todos cuáles son las urgencias de la Argentina La Argentina después de la pandemia Uno de los mayores éxitos del neoliberalismo consistió en construir un sentido común que estigmatice al Estado Así aparecieron un montón de adjetivos para calificarlo ineficiente bobo sobredimensionado Como dice la socióloga Paula Canelo el Estado renunció a pensarse a sí mismo y comenzó a ser narrado por el poder económico por los mercados y por las corporaciones Para lograr una nueva estatalidad basada en una ética que privilegie el bienestar humano por sobre la rentabilidad económica parece necesario producir un nuevo sentido común Ese nuevo ideario en un Estado que se contraponga con el neoliberal debería dejar de lado la palabra eficiencia un concepto economicista que sólo admite una evaluación desde un balance contable y admitir en cambio el concepto de eficacia que permite evaluar si una política cumplió su objetivo Por ejemplo en este caso un Estado eficaz sería aquel en el que todos los enfermos de COVID puedan recibir atención hospitalaria Paula Canelo es socióloga doctora en ciencias sociales e investigadora del CONICET La historia política argentina y el Estado fueron sus principales temas de investigación ¿Por qué cree que es importante disputar el sentido común que ronda el concepto de Estado? ¿Cómo debería ser ese nuevo sentido común? Hoy en la Argentina en uno de los momentos más críticos de la pandemia de coronavirus vemos la generación de dos consensos inestables y cambiantes pero consensos al fin El primero supone que la máxima autoridad para definir y jerarquizar los problemas de nuestra sociedad y distribuir también los costos de la solución a estos problemas es el Estado El segundo consenso es que el Estado dejó de ser considerado sólo como un problema como lo fue o lo es para el sentido común antiestatal para ser considerado además como una solución y más aún en la pandemia el Estado no sólo es visto como una solución sino como la única y aquí es donde es importante que nos detengamos porque esta situación inédita casi impensable cuatro años atrás amplía decisivamente nuestro margen de oportunidad para discutir y para construir las reglas que organizarán el rol del Estado en el futuro La nueva estatalía que debemos discutir aprovechando esta oportunidad inédita que nos da la pandemia es la de un Estado capaz de producir comunidad y de cuidarla un Estado que debe poner en el centro de su acción a la igualdad a la solidaridad y a la responsabilidad como valores fundamentales y no sólo enunciarlos sino además hacerlos cumplir nadie se le puede plantar al Estado porque si no es el Estado la máxima autoridad que define y jerarquiza los problemas de nuestra sociedad y distribuye también los costos lo harán los más poderosos La Argentina después de la pandemia La transformación del sentido común hacia una noción de Estado más ética que procure mitigar las desigualdades sociales hace necesario también cambiar la percepción y la autopercepción de los trabajadores públicos Esa transformación debería ir más allá de la exigencia hacia los empleados estatales de actuar con transparencia y eficacia En un Estado de esas características el empleado público no constituiría una carga y un costo sino que debería ser visto como un servidor público que garantiza los derechos a los ciudadanos Debería ser todo lo contrario de aquel personaje de Antonio Gazaya que parado detrás de un mostrador ahuyentaba a una fila de ciudadanos gritándoles ¡Atrás! ¡Atrás! Ese nuevo empleado estatal en cambio podría abrirle los pasos y gritar ¡Pase! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Se van para atrás! ¡Se van para atrás! ¡Para atrás! Además de un nuevo sentido común sobre lo estatal y una nueva subjetividad del empleado público un Estado moldea o es producto de un nuevo ciudadano Margaret Thatcher lo tenía muy claro en los años de consolidación del neoliberalismo cuando decía la sociedad no existe solo existe el individuo la salud la educación y el trabajo en su modelo dejaban de ser una responsabilidad colectiva para convertirse en una cuestión absolutamente personal esa imagen se contrapone con la que proponía por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner cuando sentenciaba la patria es el otro o se contrapone también con la que Alberto Fernández deja entrever para el futuro cercano cuando señala hay que empezar por los que menos tienen a nuevos estados seguramente también le corresponderán novedosos conceptos de soberanía el economista Sebastián Stulwark investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento sostiene que si hasta ahora el capitalismo vinculaba la soberanía a la fortaleza de la industria militar en los tiempos que se vienen estará relacionada con la industria cultural y con el complejo farmacéutico-sanitario ¿por qué? podemos pensar un pasaje desde formas de soberanía que se anclaban sobre un poder público y nacional a nuevas formas de ejercicio del poder que tienen un carácter más privado y global estas transformaciones históricas y espaciales del capitalismo mundial plantean desafíos muy importantes para pensar la política económica de nuestros países sobre todo en su dimensión estratégica que tiene que ver con el modelo productivo ahí lo que aparece es la pregunta por la eficacia de la estrategia ¿cuáles son las distintas políticas que orientadas en un fin común pueden operar una transformación del lugar de nuestros países en la economía mundial lo que en la tradición del pensamiento económico latinoamericano se llamó el problema del cambio estructural aplicada a la realidad tanto de Argentina como del resto de los países de la región es como pasar de un patrón de especialización productivo muy centrado en los commodities primarios industriales utilizando los excedentes que surgen de esas actividades para construir algunos polos de trabajo complejo que permitan un posicionamiento diferente la experiencia latinoamericana reciente y también de Argentina es que los gobiernos progresistas han tendido a invertir en ciencia y tecnología y luego los gobiernos neoliberales han desmantelado esa inversión entonces un punto claro de la estrategia es recuperar esa base mínima para cualquier ejercicio de la soberanía pero además lo que se requiere es un paso adicional que tiene que ver con articular las dimensiones fundamentales de proyectos de cambio estructural que puedan tener un impacto significativo en el tiempo y en el espacio La Argentina después de la pandemia La ilusión de regresar al estado de bienestar como se manifestó en las décadas siguientes a la segunda guerra mundial chocan de frente con los cambios culturales y tecnológicos que se vienen desplegando en los últimos tiempos y que han reconfigurado gran parte de las prácticas sociales económicas y culturales sería ingenuo suponer que se puede reconstruir el estado social sin tomar en cuenta cómo se reconfiguró la humanidad en los últimos 40 años pero también resultaría humanamente inadmisible continuar con un estado neoliberal cuyo obsceno nivel de injusticia y desigualdad quedó al desnudo no bien comenzó la pandemia lo que pueda hacerse para transformar la estatalidad no dependerá solo de los argumentos que se expongan en el debate sino y sobre todo de la capacidad de la acción política la argentina Luciana Garbarino Noelia Barral Grigera y Diego Rosenberg producción artística Mauro Ello la argentina después de la pandemia Noelia